Rocco, ¿qué haces lavando autos? Necesito dinero Siempre lo mismo con estos obreros, nunca les alcanza, se lo gastan en bebidas Pero si yo pagué el sueldo ayer Sí, pero me robaron todo el sueldo Pero te lo di en mano Está mintiendo, ¿no te das cuenta? ¿No ves que quiere que le paguen de nuevo el sueldo? No estoy mintiendo, lo dejé en mi mochila y a la tarde cuando quería comprarle los medicamentos a mi madre ya no los tenía más, me robaron el sueldo ¿No te lo habrán robado tus compañeros? Que son todos pobres No eres así de mis compañeros, los obreros somos todos trabajadores dignos y no necesitamos robar Seguramente fue alguien de afuera o alguien que tiene algo contra mí que me robó ¿Qué quiere decir, Rocco? Bueno, igual Rocco quedó tranquilo, ¿sabes por qué? Yo puse cámaras en toda la constructora cuando llegué ¿Cómo que cámaras? Sí, para controlar todo Eh, no, 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 ver las cámaras es perder tiempo, ¿sí? ¿Cuánto cobrar, Rocco? Seguramente poco porque son todos pobres Tomá Más quiero ¿Un poquito más? Un poquito más Acá tenés un poquito más Ahora sí Ahí está, no hace falta ver las cámaras, perdemos tiempo, ¿sí? Aparte, Rocco, limpiame el auto que también está bastante sucio, ¿eh?